A raíz de los robos masivos en tiendas de la ciudad de Los Ángeles, más autoridades han cuestionado que los delincuentes queden en libertad mientras esperan su juicio sin tener que pagar una fianza. Esa fue la medida que el año pasado implementó la Fiscalía del Condado para evitar que se llenaran las cárceles, pero ahora otros funcionarios la quieren derogar. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos habla sobre la polémica política de cero fianzas. Aumentan los llamados para eliminar la fianza de cero dólares en Los Ángeles ante la ola de robos relámpagos a negocios y tiendas minoristas. Hoy se sumó el fiscal municipal Mike Feuer y candidato para alcalde de Los Ángeles al solicitar que las cortes eliminen la medida de cero fianza. Estos sospechosos no deben ser liberados a la calle hasta que una evaluación de riesgos revele que no son un peligro para el público. La política interpuesta por el fiscal del condado George Gascon en diciembre de 2020 en parte para evitar la sobrepoblación en las cárceles de Los Ángeles por la pandemia ha resultado en la liberación de los saqueadores. No nada más aquí en Los Ángeles, pero durante varias ciudades en esta nación, en Austin, en Nueva York, en Chicago, en Pennsylvania, lugares así, tienen fiscales que no están aplicando la ley como deben de aplicar. Están haciendo más abogando para los criminales y no abogando por las víctimas. Negocios que siguen tratando de recuperarse de las pérdidas por los cierres durante la pandemia ahora han sido el blanco de estos ataques. Son familias pequeñas, como una de las tiendas es una mamá con su bebé que viene todos los días a abrir su tienda. Eso duele ver eso. La semana pasada, el alcalde Eric Garcetti y el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, pidieron que se restablecieran las fianzas para los crímenes menores, luego de que quedaran en libertad 14 sospechosos de un robo relámpago. El fiscal municipal Mike Feuer advirtió que los robos en los que las víctimas son perseguidas a sus domicilios son la excepción y los sospechosos tendrán que pagar una fianza para obtener su libertad. Dulce nos acompaña desde Los Ángeles. Sabemos que el fiscal también quiere brazaletes para estos delincuentes y detención domiciliaria, Dulce. Pero en otro tema, ¿se conoce más sobre el caso de soborno en el que se vio involucrado uno de los abogados del propio fiscal municipal Feuer? Patricia, efectivamente, Paul Paradis llegó a un acuerdo para declararse culpable a un cargo de soborno en el caso de las facturas erróneas del Departamento de Agua y Electricidad y está cooperando con las autoridades. Así que es solo cuestión de tiempo para que las preguntas resurjan para el fiscal Feuer en cuanto a este caso de soborno. En vivo desde Los Ángeles, regreso contigo.